hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen el día de hoy les traigo como el nombre del título dice un hall de perfumes yo creo que lo voy a dividir en dos partes para que no se haga un vídeo muy largo antes de empezar quería decirles también que no estaba grabando vídeos porque yo sufro de vértigo o laberintitis entonces estuve yendo a la playa y parece de que las olas me movieron el cristal y el sábado estuve súper mareada no podía caminar no podía pararme estado así todos estos días y cuando iba a grabar un vídeo justo abrí un perfume ayer lo olí me lo esprayé y me mareó horrible y todo el día estuve mareada que no quería ni grabar ni oler nada sino estar acostada entonces ahora que me siento un poco mejor es que estoy grabando este vídeo entonces sin más preámbulo empecemos a no sé las personas que son parte del grupo de perfumes y más en facebook vieron que pati azar puso un post sobre una señora que nos estaba vendiendo estos productos estos perfumes de él es en absoluto de mugler el de dos onzas entonces aproveché de comprarlo de ahí de ella no lo voy a abrir porque tengo todavía el de una onza este es un perfume delicioso que lamentablemente ya está descontinuado pero si todavía se puede conseguir en algunos website es un jazmín con ámbar y vainilla muy sexy seductor delicioso para usarlo de noche especialmente en estas noches de verano va a proyectar vas a exhalar muy bien entonces este es mi primer compra de ahí también en un grupo de oh my swap que se llama de facebook le compré varios perfumitos a una muchacha uno de ellos es este que también es una casa nicho commodity que están descontinuados yo tengo el gol que me gusta mucho y tengo el de mimosa tiene el rey en el book tiene whisky tiene esos perfumes que que sólo tienen como como que fueran de una sola nota pero también llevan otras notas y estos perfumes se pueden usar bastante para hacer capas o layering entonces este es el oris este es un perfume delicioso es floral es atalcado es tiene un toque amaderado es fresco y riquísimo este es un perfume unisex yo lo hallo femenino la verdad es no es pesado es ligero tiene la bergamota que le da esa frescura lo terroso del patchouli los atalcado del iris es un perfume ligeramente floral pero es delicioso elegante riquísimo la verdad que estoy muy feliz con esta compra y la chica lo tenía en realidad prácticamente lleno entonces este es un perfume que me ha gustado muchísimo todavía no he tenido mucho chance de usarlo por lo que les expliqué antes pero pronto haré una reseña otro perfume que le compré a ella también venía en esta botella blanca es este tiene todavía prendido este fue el que dije que probé ayer como lo recibí este lo quería probar y me lo esprayé y este fue el que me mareó quizás porque ayer no me sentía tan bien como hoy día este es un perfume de la casa de suiza ahora bien leí muchas reseñas que era un perfume bastante agradable y si lo es es un gourmand yo yo aquí cuando me lo esprayé ayer le sentí una nota que me acordó al escandal de jean paul gatier le sentí esa nota de de miel pero sumamente profunda y sentí la misma sensación que tuve cuando probé escandal esa vez en el aeropuerto que era en la mañana y me mareó y le sentí la nota de piel de miel muy prominente y no me gustó no lo compré hasta ahora pero ahora que lo vuelo no lo siento así lo hay un perfume que es extremadamente brutal su salida es bien dulce tiene manzana verde y uva y lo hallo bien 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 dulce como les digo no tiene miel pero pero yo no se le hallo ese ese dulzor de la miel medio como un jarabe como un como las frutas pero en jarabe así las hallo no le siento la madera para que dice que tiene madera yo aquí no se la siento el patchouli tampoco lo siento solo las flores tampoco lo hallo un perfume gourmand dulce de frutas como digo este perfume no lleva miel pero lleva el caramelo entonces quizás el caramelo con estas frutas me da esa sensación en mí se amplificó 100 veces más lo dulce porque es lo único que pude sentirle y es un perfume que dura y dura y dura y dura me lo puse en la mañana creo que llegó el correo aquí como a las 11 de la mañana y era la noche y el perfume seguía en mi mano me lavé y todo pero seguía entonces este es un perfume que yo lo encuentro apropiado para otoño no me animaría a usarlo ni siquiera en noches de verano porque lo hay extremadamente dulce y le voy a dar otras oportunidades en otoño pero huele rico pero es bien bien dulce y eso que yo soy una persona que me encantan los perfumes dulces entonces casablanca y entonces ella me mandó este perfume de regalo es de esta marca que no tengo ningún perfume ni había los había visto en marshall's pero de ahí a olerlos nunca y es de esta marca de reclame en crosby y se llama looking glass viene así y se me hizo bonito el paquetito y vamos a oler este otro este es el casablanca voy a para que vean que no ni siquiera lo he abierto y a los otros ella les ha puesto este celofán para que no se vací el perfume es un floral rico bien rico atalcadito suave ligero muy muy femenino creo que leí que era de la familia oriental floral tiene creo que magnolia se siente se sienten las flores no sé si creo que es la magnolia verdad la que se siente y haba tonka creo que son dos flores y el haba tonka no más lo que lleva esto sino más si mal no recuerdo pero sí me acuerdo que una de las flores era la magnolia y haba tonka está muy rico no sé cuánto durará la verdad en piel creo que estos perfumes he leído que no no tienen muy buena duración en piel pero está muy rico aunque me dure unas 4 a 6 horas estoy perfecta bastante agradable si éste me ha gustado bastante al menos me ha gustado más que el casablanca hoy también su tapa es de imán ok entonces estos serían los que le compré a la muchacha a después en esta tienda he abierto las cajas para que sea más fácil en esta tienda de forever looks ah le ordené este perfume a mi esposo que es de la línea de arma club de nuit intensa y lo ordené porque a mi esposo le gusta viene con oh qué bonito viene con su tarjetita de los perfumes y de los clubs de nuit ah le decía que lo ordené porque a mi esposo le gusta los de creed el adventus y dicen que este es su clon vamos a buscarle ay me sprayé en la mano se parece bastante tiene ese olor a colonia de hombre cítrica es rica la verdad que muy rica para el precio porque estos perfumes creo que están en 30 dólares está muy muy rica yo tengo una versión de aventus ustedes saben que los aventus de hombre van cambiando algunos son más frutales se siente más la piña otros se siente más lo ahumado y depende del bachco depende cuando lo hicieron entonces este voy a hacer una comparativa con él el aventus que él tiene pero está riquísimo me gustó bastante mmm si bastante bueno sofá muy bien con mis compras otro perfume que lo tenía en mi lista de deseos bueno puse ahí uno pero hasta ahorita lo puedo conseguir y este también lo compré en un grupo de facebook y es este jasmine marzipan de lancôme de maison lancôme de la línea privada de los lancôme que botella más hermosa que botella más preciosa la verdad vamos a esprayar este es un delicioso perfume de flores blancas dulces se siente el jasmine mezclado con esta almendra deliciosa dulce es uno de los perfumes que más me gusta de esta línea riquísimo la verdad que estoy súper feliz con esta compra es un perfume un poco atalcado amaderado pero con esta combinación de flores blancas dulces mezcladas con la almendra qué perfume más rico este es un gourmand suave no es un perfume dulce potente embriagador no es un gourmand suave las flores son suaves también la nota de almendra suave todo en medida está exquisitamente compuesto todo en una medida exacta delicioso entonces jasmine marzipan es esta otra compra si quieren reseña de algún perfume en particular me avisa hice un pedido en a fragrance net fragrance net y ahí me llegó soy escándalo y pedí este porque había visto muchas reseñas y dije lo voy a probar no son perfumes caros y por ahí encuentro una joya este es de oscar de la renta y se llama midnight amber entonces vamos a abrir este y así está la botellita preciosa la verdad muy bonita y vamos a ver a qué huele huele rico este perfume este perfume le siento el olor de las flores de la rosa mezcladas con el oud el patchouli también le siento y le encuentro un toque medio jaboncito en el fondo está muy muy rica está rica la verdad está muy muy buena me la voy a poner en la piel estos perfumes ya saben que a mí me encanta esa combinación de rosa con oud, vainilla consejo como el oud bouquet como el velvet rose and oud de joe malone es de esa vibra solo que más suave más usable leí antes de ordenarlo de que de que tenía una buena duración y una buena proyección se siente ya más dulce en el papel en mi piel todavía no ha dado ese toque más dulce está muy muy rico la verdad que perfumes económicos y buenos este si quieren reseña me avisan midnight amber de oscar de la renta feliz estoy con esta compra también ok y el siguiente es este que ya en mi lista de deseos lo tenía qué cosa más rica como les dije este es un perfume dulce pero como no lleva esa nota de miel no me molesta para nada es un floral dulce delicioso con frambuesa se siente esas flores blancas creo que lleva jazmín nardo y esa nota cremosa que le da la leche es exquisito este sí me fascina desde que tengo el decant y estoy feliz de por fin haberlo encontrado porque tampoco se lo encontraba en las tiendas así que estoy feliz que lo encontré y a un muy buen precio entonces sería soy escándalo de john paul gutier después hice otro pedido también a fragrance net de dos personitos que los quería tener y son el escándalo a parís y también estaba de oferta y lo que conseguí en este fue un tester en este por lo menos lo compré el paquete original pero en este solo fue un tester este nunca le he olido pero a dicen que este tiene este si tiene la nota de miel entonces flores blancas con miel frutas vamos a ver lo haya parecido a ese casa blanca se sienten como los frutos rojos no pero este se siente una fruta pero así dulce ok este lo haya parecido un poco al casa blanca se siente en la fruta se siente la nota de miel pero no no como la del escándalo es más suave y este perfume creo que solo tiene tres notas que es la miel la pera y el jazmín si no me equivoco está rico está dulce está floral no tiene maderas no tiene nada que le dé profundidad no sé la verdad cuánto dura en la piel un poquito talcadita pero pero me gusta está mucho más esta vez es dulce femenina está rica también igual le voy a dar gusto porque está mucho mejor que la escándalo solita esta es más como más juvenil más fresca la otra es un poco más pesada está rica está rica entonces esta sería la otra compra ya me faltan sólo dos perfumitos más para esta primer parte y el otro es este de y ven si live irresistible delicio y lo ordené este porque estaban diciendo de que estaba descontinuado que lo iban a poner descontinuado y la verdad como que quería probarlo porque yo tengo los otros live resistibles pero este no lo tenía y he escuchado y he visto buenas reseñas la verdad que que he visto muy buenas reseñas de él creo que karina de diar make up diary ella le gusta mucho este perfume es riquísimo qué perfume mágico vamos para que pase un poquito se siente la almendra y le siento un olor como como cherry medio almendrado se siente bastante la lo floral muy ligero muy ligera a las flores la verdad que no puedo decir que flores pero la nota de cherry se siente y en la almendra al tiro a la entrada es dulce tiene el caramelo pero como digo vainilla creo vainilla también pero como le digo las flores no no lo siento no lo siento no lo siento son los cherry y almendras y vainilla riquísimo está delicioso este perfume me encantó me encantó entonces este es el light y resistimos hay que viera te pegando la tapa la irresistible y el último perfume este lo encargué de amazón creo que es este si este lo encargué de amazón porque vi una reseña igual creo que este es un tester si igual este es un tester alaya nude yo tengo el alaya blanche y me gusta bastante el negro no me gustó el olí una vez en marcha y no me gustó creo que esta línea de alaya solo tiene cuatro perfumes el negro en perfume en extracto el blanche y este y escuché solo buenas cosas de este perfume es rico creo que este tiene coco es de la de la vibra del bronce goddess no no es coco ya hay que lo leí mejor creo que no es coco es se siente eh cremoso se siente el almizcle una madera no sé cuál puede ser el sándalo y una flor estoy entre jazmín o flor de azar no me acuerdo la verdad no 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 busqué las notas antes pero si me recuerda bastante al bronce gades solo que un poquito más dulce y más floral está riquísimo entonces este es el alaya nude para usarlo en este verano va a estar perfecto entonces amigos estos son mis compras espero que les haya gustado este vídeo no quiero que se haga muy largo y no he querido entrar en notas ni ni en descripción porque muchos de ellos ni siquiera los había olido antes otros sí y tampoco quería dar un review porque no no tengo ni cuánto duran ni nada entonces solo este sé que dura bastante porque está usando el el cómo se llama el dicam que me regalaron este también este también sé que dura bastante el jazmín marzipan también porque este tengo un dicam y lo adoro riquísimo y de los otros perfumes pues son mis primeras impresiones espero que este vídeo les haya gustado no se olviden que voy a poner la segunda parte tengo una cajita que me ha llegado de teo cabaneo tengo unos perfumes de Giorgio Armani que hasta hoy día creo que era la oferta del 40% y tengo un paquetito de Mugler que estaba una oferta también que comprabas uno y te mandaban otro gratis entonces estos van a estar en la segunda parte si no están suscritos a mi canal los invito a que se suscriban a que activen la campanita para que YouTube les avise la próxima vez que yo subo un vídeo que le den like que me dejen en los comentarios por favor si alguno de estos perfumes lo tienen cual y cual les gusta y si quisieran alguna reseña en particular que el señor me los bendiga que tengan una feliz resto de semana y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Mua